Ya son las 9 de la mañana, 14 minutos, Magui nos está convocando Bea Martínez porque les comentábamos que la senadora Lucía Topolansky presentó ayer su carta de renuncia, hoy hace efectiva la renuncia en la Cámara Alta y desde allí, desde su casa, está Bea con el móvil de arriba, gente, adelante Bea. Sí, Lore, en un lugar divino, con una paz divina aquí en la chacra, como tú decías con Lucía Topolansky que hasta dentro de 15 minutos continúa siendo senadora porque a las 9 y 30 comienza la Cámara del Senado donde se va a analizar y a presentar y a votar esta renuncia de Topolansky para que asuma su suplente, pero estamos con Topolansky para que nos cuente un poco por qué se toma esta decisión, si se pensó mucho, si la pandemia ayudó también a adelantar esta salida del Parlamento. Buen día. Buen día. Cuando yo inicié esta legislatura, cuando hicimos las listas, los compañeros me pidieron que estuviera en la lista y hablamos de que no sabía si iba a ser el periodo completo o no, fue como una puerta que quedó ahí, que dependía un poco de las circunstancias. Bueno, yo asumí, yo hace hoy haría 22 años que estoy en el Parlamento, 22 años y 15 días porque es la primera vez se asume un poquito antes. Y siempre encaré mi labor parlamentaria de puertas abiertas, un despacho donde yo recibía a todo el mundo, pudiera o no abordar el tema, trataba de meterme, estudiarlo, canalizarlo, buscarle la forma. Y lo mismo, me gustaba ir a los lugares donde sucedían las realidades, porque no es lo mismo un informe en un papel que ver una realidad. Fue muy activa en eso, por eso yo decía, yo tengo un despacho de puertas abiertas, un despacho móvil. Esa fue mi impronta todos estos años y eso para mí era parte de la responsabilidad de algo que es muy serio, porque representar a algo tan variopinto como es la ciudadanía de un país, es una cosa muy seria. Y hay que tomársela a full, con el mayor compromiso, poniendo las capacidades de cada uno al mango y tratando de hacer las cosas lo mejor posible. ¿En pandemia no se pudo hacer eso? No, no, en pandemia fue un horror, porque yo tuve una participación absolutamente intermitente. No bien estuve vacunada, pero yo quedé para el final de la cola cuando me dieron la fecha, aunque me anoté el primer día, quedé al final de la cola, y a los 15 días me reincorporé, pero siempre tenía limitadas las delegaciones que venían a mi despacho, a algunos lugares podía ir, a otros no, lo cual me tenía absolutamente inconforme. El último tema que yo trabajé, que fue el de la ley de Casa de Galicia, por ejemplo, no pude ir a dar un saludo a la gente que estaba en huelga de hambre, que siempre en la huelga de hambre, es una situación muy penosa. Y eso me aflige, porque tiene que haber una conexión muy directa, en todo caso del representado con el representante. Entonces, esa circunstancia, yo creo que el parlamento no funcionó bien, delegaciones acotadas en las dos cosas importantes que se aprobaron, que fue los presupuestos, presupuesto y rendición de cuentas y la urgencia, después cosas importantes, trascendentes, en realidad no se aprobó prácticamente nada. Las comisiones donde yo trabajé, en salud, no se aprobó nada más que el proyecto de Casa de Galicia, en vivienda no se aprobó ni un proyecto. Había logrado uno, que aprobaron comisión, llegó a sala y me lo mandaron para atrás. En educación no aprobamos ni un proyecto, salvo nombre de alguna escuela, alguna cosa completamente secundaria. ¿No se aprobó por presiones de afuera, porque se trabajaban otros temas? ¿Qué piensa que pasó? Se está trabajando mal en el parlamento, pienso que se está trabajando mal, y que bueno, que eso, había, por ejemplo, una ley que dejó presentada el hoy ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, en la Comisión de Salud, sobre la utilización de residuos alimentarios, dos años y todavía está en pañales. Entonces, todo eso, yo tampoco me adapté al Zoom, he terminado detestando el Zoom. Es imposible una discusión política por Zoom. Pasa lo mismo que en la educación. Yo me puse todo este tiempo mucho en los zapatos de los niños que iniciaban un proceso educativo. Y es difícil, este, el día, pues uno tiene que tener el diálogo, la cortita, pipa, pa. El Zoom no permite nada de eso, es una cuestión rígida, tal vez de exposiciones. Entonces, ¿se va con cierto debe de que quedaron cosas pendientes, o se va tranquilo que, bueno, los que siguen van a poder lograr? En lo personal, me hubiera gustado poder, porque yo fui la negociadora por el frente para la integración de la Corte, del Tribunal de Cuenta, de los ministros de la Suprema Corte, de la TC, del Fiscal de Corte, y no logramos ninguno de esos acuerdos. Y no lo logramos a pesar que hicimos un esfuerzo. Y me consta que el que vino a negociar conmigo, que es el senador Penadell, se lo agradezco, hizo los mismos esfuerzos que yo. Los dos negociadores me parece que pusimos todo en la cancha. Pero la realidad política dijo nones. Y entonces nosotros no tenemos fiscal de corte, se utilizó los mecanismos de antigüedad para integrar los dos organismos que son de la misma jerarquía, ¿no? La Suprema Corte del Ministerio de Justicia y el Tribunal de Contencios Administrativos. Y tenemos sin integrar la nueva integración, la Corte Electoral y el Tribunal de Cuenta. Eso es un fracaso. Pero es un fracaso de la política y de esta legislatura, ¿no? Yo considero que dejé todo lo que pude. Propuestas, trajimos un montón de propuestas, pero parecería que el diálogo no había forma de que fluyera. Eso también me pesó y las limitaciones. La pandemia se decretó el 13 de marzo del 20. Todavía no se ha levantado. Bueno, yo no sé cuál será la evolución del mundo en materia sanitaria. Voy a cumplir 78 años. Entonces le dije a los compañeros, prefiero los esfuerzos en política, utilizarlos en otra parte de militancia y no en la cuestión legislativa que supone todas estas responsabilidades que son, hasta cierto modo, hasta más rígidas. Porque yo no puedo cambiarle a Pia Chere la reunión, el horario de una comisión. Tengo que conveniar con los que trabajan conmigo. Eso es un equipo, no es individual. En cambio, en la vida política yo puedo, si hay algún inconveniente sanitario de otro tipo, yo puedo como hacer más libre. Y puedo dar mis últimos... Yo voy a militar hasta el día que me muera, si lo puedo hacer. Es parte de mi ser hasta la altura de la vida. Vamos a escuchar a Lorena Bomio, que le quiere hacer una pregunta desde piso. Usted hacía un balance de su experiencia en estos últimos dos años en el Parlamento. Bueno, le quería preguntar cómo ve el gobierno, ¿no? Hoy es un día muy particular, con el presidente que va a rendir cuentas a la Asamblea General. Y bueno, son horas de análisis desde ayer. ¿Cómo está viendo usted la marcha del gobierno? También le agrego con los altos niveles de aprobación que está teniendo el presidente, según las últimas encuestas, ¿no? Bueno, yo creo que es un gobierno... La novedad que trajo este gobierno es que es altamente centralizado en la figura del presidente. A mí me preocupa que no haya un funcionamiento más fluido del Consejo de Ministros. Soy de las personas que quieren los equipos, y eso me preocupa. En eso no estoy de acuerdo. Y después, bueno, hemos tenido miradas distintas en lo que es la orientación presupuestal y ni que hablar en este debate que supone la ley de urgencia y sobre todo la utilización que hubo de ese mecanismo. Los niveles de aprobación de la persona para mí son absolutamente independientes del otro y, bueno, mejor para él, porque es bueno para un presidente tener buenos niveles de aprobación, ¿no? A mí ni me fue ni me fada eso. Yo también le quiero consultar. Buenos días. El agradecimiento por recibirnos en la chacra primero. Sí, buen día. Y lo otro que quería consultar, usted hablaba de una política centralizada en la figura del presidente de la República. Ayer también el propio Pacha Sánchez hacía referencia a su malestar, tal vez por no avanzar en determinados proyectos de ley que hoy lo vuelve a dejar de manifiesto usted. La ley de urgente consideración no provocó toda esa situación, que haya tantas leyes que se votaron dentro de una misma o tantos puntos que son neurálgicos, ¿no? Educación, seguridad, alquileres, todo dentro de una gran ley con tantos puntos. Sí, eso justamente es la mayor objeción que yo le hago a la ley de urgente consideración. El mecanismo de urgente consideración que apareció en el año 67 con la reforma constitucional, cuando dejamos de tener un consejo de gobierno donde pasamos a tener un sistema presidencialista. Se otorgó esa facultad de urgente consideración pensando que en algún momento quien estuviera de presidente iba a necesitar una herramienta, podía tener alguna debilidad para apoyarse en una herramienta que le diera fortaleza, porque tiene un mecanismo de aprobación que si se discute los 90 días y no se vota, igual queda aprobada, son 90 días. Y es un mecanismo, como bien lo dice la palabra, para asuntos de urgente consideración. Y así se venía usando pacíficamente por todos los partidos que estuvieron en el gobierno desde el año 67 hasta el 20. Se usó así. La ley que tuvo más artículos fue una que tuvo 91. Entonces, en general, eran o dos o tres temas o un solo tema. Nosotros también lo usamos como frente amplio cuando se creó el Mides porque había una urgencia de pobreza. Es decir, hay que fundamentar la urgencia. Ahora, cuando yo en una ley meto 500 artículos, ¿qué hay de todo? Algunas cosas, desde el punto de vista de lo que era el programa de los que ganaba el gobierno, podían ser urgentes y lo puedo entender. Pero que me explique alguien qué urgencia podían tener los chorizos artesanales y más habiendo una ley que ya existía. ¿Nos vamos a morir los uruguayos sin chorizos artesanales? Por favor. Fue una tomadura de pelo. Se modificaron 54 leyes y 6 códigos. Y ahora yo veo algunos que están dudando en discutir como Unpierre, como Iturralde, no quieren discutir con nuestro presidente Fernando Pérez. Y yo no sé si conocen toda la ley. No se las reprocho. Porque también se ha dicho que la ley es popular, que la pidieron a gritos, que esto que lo otro. Y después tuvieron que salir a explicarle, a decir que contiene, porque la mayoría de la gente no tenía ni idea. Y además, como se discutió en un momento especial, casi sin delegaciones, las delegaciones tenían 5 centímetros, yo me tomé el trabajo de leer las actas y todo lo demás, que no es lo mismo que estar en la sesión, claro. Entonces, creo que se metieron muchas cosas que podían haberse aprobado por leyes aparte, haberse discutido mejor, incluso mejorado, y haber dejado, sí, como siempre, como naturalmente se hizo, un paquete urgente, si así lo consideraba el gobierno. Y después, esto también abre la puerta, una cosa muy peligrosa, porque en un momento en que aparecen en el mundo algunos personajes estrafalarios, ojalá en el Uruguay no se dé nunca, que ganan presidencias, si mete una ley de urgente consideración de 3.000 artículos y tiene los votos o no los tenga, y eso queda aprobado, es un caos. Y esto abrió la puerta para eso. Esa es la responsabilidad mayor que yo le digo al gobierno. Y además de algunas cosas que no están en la impugnación del 27 de marzo, tampoco las están cumpliendo. Por ejemplo, el Instituto de la Granja, que en 180 días tenían que mandar una ley. No la mandaron, porque seguramente Economía, que sabe que eso le va a tener costos, dijo Nones, en este recorte que se está haciendo, de salario, jubilaciones, prestaciones y otros rubros. Entonces, por eso es que yo creo que esa ley cambió la modalidad, cambió todo. y ahora después que apareció la realidad del referéndum, todo es hasta después del 27, hasta la reforma de la seguridad social, en el tercer año. Fíjese que el plan Banco y Canal de Vivienda todavía no se empezó a aplicar. Yo no lo puedo creer lo que está pasando. Entonces, todo bien, me dirían, me puede decir alguien, bueno, quedate y peleá eso en el Parlamento. Es verdad, me pueden decir eso. Bueno, yo le dejo la aposta a alguien más joven y que va a poder participar plenamente, con más fuerza, porque yo no sé todavía qué limitaciones puedo estar teniendo y no me gusta cumplir a media. Opolansky, quiero... Sí, que le quería preguntar respecto a la ley de urgente consideración y lo que se está defendiendo para derogar estos 135 artículos. La seguridad dentro de la población es uno de los aspectos que se entiende se ha mejorado con las modificaciones que introdujo la LUC, las potestades que hoy tiene la policía, las penas que se incrementaron. ¿Cómo lo ve usted en el capítulo seguridad brevemente? Porque así podemos abordar otras temáticas también. Mire, nosotros ahí tenemos 33 artículos que cuestionamos pero yo quiero decir que se ha hecho una defensa de ellos que incluye una cantidad de cosas que no son ciertas. El respaldo mayor que se le dio a la policía, al instituto policial lo dio el Frente Amplio. Lo dio el Frente Amplio porque dignificó la función policial y la dignificó con dos medidas claves. le dio salario que los policías ganaban cero en el 2004. Había habido una huelga en el gobierno de la calle Padre por salario. Se reguló el 222 que es el otro ingreso que tiene el policía y se le dio la posibilidad de sindicalización de poder tener un organismo para expresarse. Más respeto a un trabajador porque el policía es un trabajador y de riesgo. Sin embargo, los gremios dicen que se sientan respaldados como nunca ahora, no antes. Desde la policía se ha manifestado que ahora hay un respaldo que antes no había. Sí, sí. Sí, sí. Eso puede ser que lo diga son varios gremios. El otro día aprovecho para agradecerle a Patricia Rodríguez las palabras que dijo en relación a Bonomi. Es decir, las cosas no son blanco y negro. Y hoy venía ahora de escuchar a los defensores de oficio porque aparecen determinadas discrecionalidades que no debían estar. Que no debían estar. No es este el camino. Y bueno, con el tiempo lo vamos viendo. Y yo no lo mido así linealmente. No es una cosa que se pueda medir linealmente. Yo el otro día estaba conversando con unos vecinos, con un puñadito de vecinos en un barrio de Montevideo. Y hay esa norma de que si yo encuentro a alguien en el jardín de mi casa ya puedo tirarle un tiro. y si la bala sigue y va al jardín de al lado y mata al vecino que está sacando al perro a hacer sus necesidades, ¿cómo lo arreglo? Porque ya pasó algo medio confuso en una azotea y no sé cómo terminó ese cuento porque no tengo información. entonces yo creo que hay que ser muy cauteloso hay que mirar y además los cambios esos se tendrían que haber discutido como un paquete en sí si va a haberlos con profundidad sin eslogan después bueno el que sale el que sale a la calle y le roban obviamente que no va a estar contento pero eso sigue pasando este fin de semana hubo un récord de homicidios el mismo Heber lo decía en Rivera en Canelón en Montevideo en una cantidad de departamentos y ¿qué me contás? entonces yo creo que las cosas no son así de lineales y esto justamente el valor y esto debería haber un agradecimiento a los miles de militantes que recogieron la firma fue que por lo menos ahora se conoce un poquito más lo que es ese paquetón a mí me dijo un vecino acá de la zona de la chacra son vecinos que están más preocupados por la sequía por una cantidad de cosas y me dice a mí lo que no me gusta de la ley que la ha aprobado solapada y tiene razón fue una ley solapada en relación a quién a nosotros los políticos que estamos con las antenas más así no en relación a la población Topolasky ya para cerrar previo a conocer cómo va a ser su futuro qué campaña va a continuar quería consultarle sobre Rusia y Ucrania cómo ve esta situación y cómo ve cómo ha trabajado Uruguay el tema bueno lo primero que sucede en una guerra el primer muerto de la guerra es la verdad yo no tengo información en la que me pueda apoyar he estado escuchando la BBC he estado escuchando la Deutsche Welle he estado tratando de mirar todas las fuentes de información posibles pero tiene una complejidad y una y una trenza de intereses este conflicto yo lo que deseo es que que esto pare cuando además intervienen potencias con armas nucleares es muy embromado el mundo vivió yo nací un año antes de que tiraran la bomba atómica el mundo vivió esa esa terrible situación y ojalá el mundo no viva más ese tipo de cosas este nos pega a todos a todos le pega haga la declaración que haga esté en la posición que esté a todo el mundo le pega este ojalá esas conversaciones o lo que fue permite permita poner un alto y una salida este y ahora veremos yo no creo mucho en las declaraciones las declaraciones son necesarias pero no mueven la aguja acá la aguja la mueve se mueve en otro lado este todo está colapsando me estaba estaba escuchando que estaban colapsando por el bloqueo del sistema switch estaban colapsando también otros bancos este se disparan los precios de los commodities incluidos los energéticos yo que sé yo yo a mí me me preocupa y me preocupa además que han surgido como hongos los opinólogos los opinólogos sin sin saber porque además no es solo la face nuke ahora con la inteligencia artificial se puede montar una escena total artificial lo vi en la Deutsche Welle un ensayo que hicieron en Brasil que se va a proyectar ahora en la próxima campaña electoral donde ponían un paisaje lo ponían a Lula hecho todo con inteligencia artificial haciendo el reclame de un de un dulce para que comieran dulce y uno se lo comía que era Lula ahora bien estos mismos tipos que en la Deutsche Welle decían eso explicaban cómo sé yo que el monte que veo detrás de un tanque pertenece a Ucrania o o pertenece a Moldavia o a o a Mongo no sé por las que nos quedan solo unos segundos para hacer un balance de cómo ve el frente amplio cómo ve su futuro se va a trabajar en eso me voy a dedicar a trabajar en el frente y en mi sector y de ahora de aquí al 27 en el referéndum pero de ahí en más este creo que es nosotros perdimos la elección tenemos un deber de recomposición y de y de elaboración de una cantidad de cosas para proponer la población porque sería muy bueno para el país volver en el 24 gracias gracias a usted y gracias al canal bueno aquí las palabras entonces de Lucía Topolansky que hoy deja el Senado el Parlamento después de 22 años volvemos con ustedes